Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Si has llegado a este vídeo es porque eres una persona tímida, introvertida y te cuesta conocer gente nueva. Así que el primer consejo es que te veas mi lista de reproducción llamada timidez, en el cual doy cientos de consejos sobre cómo superar la timidez y la introversión. Lo segundo es que para conocer gente nueva hay que hacer cosas nuevas, porque si haces lo de siempre, estás viendo siempre a las mismas personas, las mismas caras, teniendo las mismas conversaciones, así que para esto tienes que salir de tu zona de comodidad. ¿Cómo se hace esto? Pues apuntándote a clubs, haciendo actividades nuevas, como yo qué sé. No sé qué haces en tu vida normal, pero algo que no hagas en tu vida cotidiana, pues eso. Y a ver, puedes empezar despacio, una vez al mes o una vez a la semana, hacer una actividad que nunca habías hecho, la que sea, pues ir a un gimnasio, que normalmente te dan sesiones de prueba y tal, pues por ejemplo, y allí empezar a conocer un poco a la gente y demás, o si en tu ciudad se hacen actividades para jóvenes o no tan jóvenes, o sea, hacen actividades y demás, pues eso también es otra manera de conocer gente nueva. Y con el tiempo, si ves que te gusta, pues puedes acabar haciendo una vez por semana, pues por ejemplo, los mesnos por la noche, hacer alguna actividad nueva. Eso cada uno conforme te vayas adaptando. Lo tercero, ya te lo han dicho muchas veces, pero ahora una tímida te lo va a explicar lo que significa. Y es, no tengas miedo a iniciar conversaciones con gente que no conoces. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Este es el rollo, o sea, te dicen no pasa nada y tú empiezas a darle vueltas a... Cuando ves a alguien y quieres decir, hola, ¿qué tal? Me llamo tal... Y empiezas a barrenar, va a pensar que estoy loco, que no sé qué, que no sé cuánto... ¿Sabes qué? No, relájate. Alguien que te acercas a esa persona y le saludas y dices, hola, ¿qué tal? Me llamo o me engano... Lo que va a pensar es, una persona amigable, voy a charlar con esta persona. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar? Que alguien que está mal de la cabeza pretenda amargarte a ti tu día. Y os lo digo porque ya conté en el vídeo de la semana pasada sobre entender la timidez que yo precisamente me enfrenté a uno de mis mayores miedos intentando trabajar como comercial o captadora de socios en este caso. Y lo peor que te puede pasar es que alguien estúpido intente amargarte a ti el día. ¿Y sabes lo que hay que hacer? Exactamente lo que yo hice. Disculpa, no pretendí ofenderte. Y te das la vuelta y hablas con la siguiente persona. No pasa nada. Simplemente se van a quedar... Porque si alguien está amargado y tiene la intención de amargarte, no te interesa tener una conversación con esa persona. Y en los demás, aunque estén teniendo un mal momento, todo lo que puede pasar es que te digan, mira, perdona, ahora mismo no es un buen momento para mí. Le dices, disculpa, tal, que te vaya bien... No pasa nada. O sea, la gente normal no es desagradable con desconocidos que se acercan. O sea, somos nosotros los tímidos los que nos montamos nuestras historias en la cabeza de... Es más, somos nosotros los tímidos los que cuando un desconocido se nos acerca y nos saluda, empezamos a montarnos nuestras películas de... ¿Querrá comerse mi alma? ¿Quiere secuestrarme? ¿Llevarme a un universo paralelo? Si pilláis la referencia, comentario abajo. Y no spoilers. Os mato, ¿eh? Pero bueno, eso, que somos nosotros los que nos montamos las historias en la cabeza. La gente en realidad solo ve una persona amable que se acerca a darle conversación, ¿vale? Así que no tengáis miedo a iniciar conversaciones. Porque todo lo que puede pasar es que un tarado o una tarada os diga alguna estupidez y simplemente le decís, disculpa, no pretendí ofenderte. Y te das la vuelta y ya está. Eso es lo más grave que puede pasar. ¡Aaah! Otra cosa es que no nos cerremos a nadie. No sabes quién te puede dar una muy buena conversación o incluso convertirse en uno de tus mejores amigos. Y puede que no tenga el aspecto que tú esperabas o puede que su cultura sea completamente diferente a la tuya. Cualquier cosa. Así que no te cierres a nadie porque... Lo que quiero decir es no juzgues a nadie por su cobertura. ¿Por su cobertura? Que no juzgues a nadie ni por su aspecto, ni por dónde los conoces, ni... Nada. Porque luego puede que eso sea una pantalla o puede que le guste ese aspecto pero en realidad tenga otra con... Cualquier cosa. O puede que vieses una situación negativa pero en realidad es porque estaba pasando un momento negativo. Nada de eso importa. O sea, dale una oportunidad a todo el mundo. ¿Vale? Y sé que para los tímidos es súper difícil no juzgar a los demás y decir a esta persona va a comerme la cabeza. No. No. Esta persona te va a saludar, va a ser amable contigo. E incluso eso, en esta oportunidad que tuve os puedo decir que hablé con personas con una opinión totalmente diferente a la mía pero que fueron muy amables. Es en plan, oye, mira, no estoy de acuerdo con esto, tal, pero oye, que haces muy bien trabajo, tal, que te vaya bien. Sin ningún problema, ¿vale? Sin ningún problema, ¿vale? Y por último, ahora que hayas iniciado la conversación, no seas un interrogador. Es decir, no le preguntes. ¿Y qué edad tienes? ¿Y dónde trabajas? ¿Y qué? Procura que la conversación fluya. Si pretendes que alguien te cuente cosas de sí mismo, tienes que ser tú el primero que le diga pues mira, yo tengo tantos años, o trabajo en esto, estudio lo otro, y tú, tal... Las conversaciones se basan en un intercambio recíproco de información, ¿vale? Entonces, si tú le cuentas, esa persona se va a sentir más inclinada a contarte. Si simplemente le interrogas, se va a asustar y va a pensar que eres un loco. También tenéis las redes sociales, o sea, YouTube es una red social. Aunque haya gente que haga vídeos y gente que los vea, también es una red social. Aprovechad aquí, en este vídeo, en los comentarios, presentaos y decir Hola, me llamo fulano o me engana, tengo tantos años y mi afición es tal y tal. Venga, comentad aquí abajo y empezad y leed quién más ha comentado y empezad conversaciones. Y puede que aquí en los comentarios, gracias a la loca esta que hace vídeos, pues conozcáis a vuestro mejor amigo o incluso al amor de vuestra vida. Y de verdad que yo voy a intentar... De verdad que yo me alegraría muchísimo simplemente porque empecéis a ser amigos los unos de los otros. Así que por favor, comentarios presentándoos. Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario. Aquí abajo, en mi Twitter, arroba Iria te ayuda, en mi Facebook, Iria te ayuda, en mi Instagram, Iria te ayuda inst. O si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamats.com Para contactar conmigo a través de las redes sociales, me gustaría que usaseis el hashtag retoiria365. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.